En el 2008 grabamos esta melodía de un compositor de aquí de Medellín, Julio Ríos y entra al grupo el maestro de los tirados del norte porque toca todos los instrumentos aquí el señor Marcos Álvarez entra en el 2008 tirado del norte, toca saxofón, toca guitarra, toca bajo sexto, toca bajo, toca con dión, lava, plancha, hace de comer, ¿qué más? Bueno, dice que trapea también, no es que le pagamos tu micrófono, trapea, ¿qué más? Dice que hace de todo, es el maestro de la música aquí, excelente músico, mejor amigo y entra en esta canción para todos los instrumentos, se llama El... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!